Un abrazo para todos, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame le comparto el siguiente cuento, por supuesto que no es real, pero que nos puede ilustrar una gran verdad. Se dice que un día el diablo decidió retirarse de su actividad, estaba muy cansado y dijo voy a vender todas mis herramientas al mejor postor. Cuando llegó la noche de la venta, tenía preparado todo su material, que por cierto era un lote siniestro, odio, celos, envidia, malicia, engaño y todo lo malo que usted puede imaginar. De entre todas las herramientas había una muy gastada, muy vieja, como si hubiese sido usada muchísimas veces. Sin embargo, era la más cara del resto de las herramientas, a lo que alguien le preguntó que cuál era esa herramienta vieja, gastada y cara, a lo que él le respondió, se llama el desaliento. ¿Y por qué es tan cara? ¿Por qué su precio tan alto? Le siguió preguntando y la respuesta fue, porque esa herramienta es la más útil de todas, con ella puedo entrar a la conciencia de las personas y una vez dentro, por medio del desaliento, puedo hacer de esa persona lo que se me antoje. Está muy gastada, porque la uso con casi todos los seres del mundo. Mire mi amiga y mi amigo, el desaliento es uno de los estados de ánimo más peligrosos, porque nos cansa física, emocional y espiritualmente. Por eso en este devocional en línea con Dios, quiero traerle un salmo, al cual se le ha llamado el salmo antidepresivo, que le va a ayudar en esos momentos de abatimiento, de tristeza y de aflicción. Y es el salmo capítulo 42, verso 1 y verso 5. Pero primero entremos en el contexto histórico. Este salmo lo escribió uno de los hijos de Coré. Coré. ¿Quién fue Coré? Fue un levita del pueblo de Dios que lideró una rebelión contra Moisés. Coré perdió la vida en esa rebelión, pero sus hijos y sus descendientes permanecieron fieles y firmes, sirviendo y amando a Dios. Ellos, los hijos de Coré y sus descendientes, se convirtieron tiempo después en los músicos del templo de Dios por cientos de años. Y cuando ellos, los hijos de Coré, escribieron este salmo, se encontraban desalentados, abatidos y tristes. ¿Por qué razón? Porque se habían visto obligados a abandonar su país. Estaban lejos de Jerusalén y no podían ir a adorar al templo. Por eso ellos estaban abatidos. Ahora, con ese panorama histórico, quiero invitarle para que leamos el Salmo 42, del verso 1 al verso 5. Escuche lo que dice el verso 1. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Los hijos de Coré en el verso 1 hacen esta comparación. Así como un siervo, así como una gacela necesita de agua para sobrevivir, nosotros, usted y yo, necesitamos a Dios para sostenernos, para mantenernos en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de persecución. Luego dice el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Recordemos que ellos estaban exiliados, cautivos por sus enemigos y no podían volver a su país, no podían volver al templo a adorar a Dios. Muy parecido a lo que estamos viviendo en esta época. Y luego, en el verso 2, ellos se preguntan, ¿cuándo volveremos y nos presentaremos delante de Dios? ¿Cuándo? Fueron mis lágrimas, dicen ellos, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? Mire, ¿se ha llegado a sentir así? ¿Donde el dolor, el llanto y las lágrimas se convierten en su pan de día y de noche? ¿Se ha llegado a sentir así? Rodeado también de gente que quiere hacerle la vida imposible, que le habla mal y que también le dicen, ¿y de qué le ha servido Dios? Pues sabe algo? Igual se sentían los hijos de Coré y lloraban de día y de noche, porque sus enemigos los humillaban y les decían, ¿en dónde está su Dios? Los hijos de Coré, de verdad que estaban afligidos, de verdad que estaban tristes y deprimidos. Pero escuche lo que escriben ellos en el verso 4. Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y enseguida el escritor recuerda cuando ellos, como músicos, conducían a todo el pueblo a la casa de Dios. Los hijos de Coré, en medio de su cautiverio, recordaban los momentos de alegría y la fiesta que tenían cuando iban al templo. Y se puede recordar eso, del gozo de alabar a Dios. Ellos le hablaban a su alma y le decían, alma, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Recordemos que estaban cautivos y no podían ir al templo. El oficio de ellos era servir, era cantar. Eran los músicos del templo y ahora estaban fuera de su propósito, haciendo algo a lo cual no estaban llamados. Las circunstancias los había alejado de su sueño, de su verdadero propósito, de su verdadero llamado. Así estaban los hijos de Coré. Pero escuche lo que siguen diciendo ellos en el verso 5 del Salmo capítulo 42. Le dicen a su alma angustiada, deprimida y triste. Alma tranquila, tranquila alma, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. En otras palabras, ellos le estaban diciendo a su alma triste y angustiada, alma tranquila, porque pronto volveremos. Esto pasará, pronto volveremos. Mire mi amiga y mi amigo, solo quiero, de esta historia, de los hijos de Coré y del Salmo capítulo 42, resaltar algunas enseñanzas prácticas que nos van a ayudar a vencer la tristeza, a vencer el abatimiento. Número 1. Mire, en momentos de tristeza, en momentos de angustia, busque a Dios, así como lo hicieron los hijos de Coré, porque así como un siervo necesita agua para vivir, usted y yo necesitamos a Dios para sostenernos. Busque a Dios. Número 2. Cuando se levanten enemigos, gente que quiera hacerle daño, gente que quiera perseguirle, o gente que quiera derribar su fe con las palabras, cuénteselo a Dios, hable con Dios. Número 3. Anhele la presencia de Dios en su vida, así lo dejaron ver los hijos de Coré, hagámoslo también nosotros. Número 4. Los hijos de Coré, en ese momento de angustia, en ese momento de depresión y tristeza, recordaron el propósito, recordaron su llamado, su sueño. Eso dice el verso número 4. Mire, en medio de la tristeza, en medio del abatimiento, en medio de la depresión que esté sufriendo, recuerde lo que Dios le dio. Dios le dio un sueño. Dios le dio un propósito. Usted está dentro del plan de Dios. Dios lo tiene a usted para cosas grandes. Lo que está viviendo ahora es temporal, mas no su destino. Es tan solo parte del camino, pero esto difícil que está viviendo pasará. No alimente la depresión. No alimente la tristeza. Alimente el sueño, el propósito, el llamado que tiene en Dios. Número 5. Recuerde cosas agradables que le levanten el ánimo. Eso hacían los hijos de Coré, recordaban los momentos de alegría, recordaban los momentos de gozo. Aférrese de buenos recuerdos, más no de recuerdos de tristeza, más no de recuerdos que alimenten su depresión. Recuerde cosas buenas. Número 6. Háblele a su alma. Háblele a su otro yo. Dígale a su alma, alma, no tienes por qué estar triste, no tienes por qué estar angustiada. Recuérdele a su alma las promesas de Dios. Exígale a su alma que aprenda a esperar en Dios. Y recuérdele a su alma, a su otro yo, que vendrán tiempos mejores. Eso fue lo que hizo el salmista. Eso fue lo que hicieron los hijos de Coré en el verso 5 del Salmo 42. Pero estas no son las únicas herramientas que nos da este Salmo para vencer la tristeza y la depresión. Escucha lo que dice el verso 8. El Señor me muestra su fiel amor todos los días. Mire, en momento de tristeza, recuerde que Dios le ama, que usted no está solo. Luego el mismo verso 8 dice, por la noche yo le canto y elevo una oración al Dios que me dio la vida. La alabanza, la adoración y la oración a Dios es clave para vencer la tristeza y la depresión. Y eso lo sabían muy bien los hijos de Coré. Por eso dicen, le cantamos en la noche y le elevamos una oración todos los días al Dios que nos dio la vida. El Salmo 42 está lleno de herramientas y de promesas de Dios para ayudarnos a vencer la tristeza, a vencer la depresión, a vencer la angustia. Y permítame cerrar este devocional leyendo una vez más lo que dice el verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor, te doy muchas gracias, porque tú eres el Dios que nos sostiene, porque tú eres el Dios que nos fortalece, que nos ayuda, que nos levanta. Gracias Señor, porque sabemos que tú tienes lo mejor reservado para nuestra vida. Señor, hoy oramos por cada persona que está viviendo momento de tristeza y de depresión. Hoy clamamos a ti, oramos a ti, porque creemos que tú eres el Dios que nos levanta y que nos sostiene. Hoy Señor, hacemos lo que hicieron los hijos de Coré en el Salmo 42. Le hablamos a nuestra alma y le decimos a ella, alma no te turbes, alma no te deprimas, alma no estés más triste. Espera en Dios, porque la respuesta llegará, porque el cuidado de Dios llegará, porque la ayuda de Dios está, porque Dios está a nuestro lado para sostenernos, para guiarnos, para sustentarnos. Alma, no te angusties, porque la salvación viene de parte de nuestro Dios, porque esa tristeza será transformada en gozo. Gracias, porque los tiempos cambiarán y tú los transformarás para bendición nuestra. Bendice Dios a cada persona que se conecta con nosotros. Te declaramos Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz, por reconciliarnos con el Padre, por darnos una nueva vida, una nueva esperanza a través de tu resurrección. Y te pedimos hoy Cristo Jesús que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Mire, el Salmo 42 es el Salmo antidepresivo. Cuando tenga momentos de angustia, de tristeza, de abatimiento, lea este Salmo, viva este Salmo, haga suya las promesas allí escritas. Tenga este devocional a mano y escúchelo las veces que sea necesario para que alimente su alma, para que alimente su espíritu. Es más, junto con este devocional, hemos compartido un video adicional de la lectura completa del Salmo capítulo 42. En momento de angustia y de depresión, léalo, escúchelo al levantarse y al acostarse. Lo encuentra en nuestro canal de YouTube, en Instagram y en Facebook. Recuerde que nos puede seguir allí como Rodrigo Riaño del Castillo. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito para que lo compartas. Estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos. Recuerda que en YouTube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal. Suscríbete, lo encuentras como Rodrigo Riaño del Castillo. Y en la parte final de cada video, encuentras un enlace para descargar el audio en MP3 a tu PC o a tu celular Android. También en Instagram y en Facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal. Bendiciones, gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual, personal y de liderazgo. Bendiciones, un feliz día y recuerda que estamos orando por ti.